Bueno amigos, aquí andamos en Ponciano Arreaga, pasamos un rato, voy hacia Estación Velasco y vamos a ir a filmar un rato las calles ahí, nomás que pasamos aquí a ver aquí el mercado, el mercado el rodante le llaman aquí. Bueno amigos, ahí después seguimos transmitiendo ahorita, por lo pronto ahí vamos a estar, ahí vamos a estar este, transmitiendo enseguidita ahí para ustedes. Bye. Bueno llegamos unos días tardes noches, llegamos aquí a Ponciano Arreaga, vamos a ver si encontramos algunos cacahuatitos aquí en el mercado, aquí llegamos ahí este, hay, hay venta, déjame escuchar este, se me olvidó sacar algo, a ver vamos a ver aquí en la venta, a ver si tiene. Un elotito aunque sea comer un elotito bien padre. Y ya llegando, ya llegamos a ver aquí en la venta, vamos a ver si nos comemos un pollo. A ver si nos comemos un pollo, ya llegaron los pollo, ya llegaron los pollo. Vamos a ver si nos comemos, queramos ver si nos comemos un pollo. Aquí tenemos toda la clase de herramientas. Aquí tenemos pollitos. Tenemos platillos. Aquí está la venta en grande. Hoy está grande aquí la venta. Está en grande. En Matamoros, Tamaulipas llegó a la venta. Pues ando todo lagañoso. El viento. Oiga, se amaneció frío de la madre hoy. Se amaneció fresco. Ahorita vamos rumbo a Estación Velasco. Nada más que nos paramos un ratito aquí. A ver que nos echaron una botanita aquí en Ponciano Riega. A ver que comemos. Ahorita vamos a ver. Vamos a ir a ver para acá. Vamos a ver si tienen cacahuates por aquí. Vamos a ver si tienen cacahuates. Oiga. Nada más de esos garrapiñados. Abas. Deme de estos. De esos garbanzos. De esos garbanzos mejor. ¿Cuánto? Pues como los dan bolsita o como? 10, 15, 20. 20 pesos. Esciendúa tardios. Esa es round. Plus. Eso es안. Un destino. ировido su madre, se han llegado. Vamos a ver. Pues lo voy a ver y ver que �, ta po möchte. Vamos a ver si va a perder la casa, si vamos a ver si va a perder. Aquí tienen Gracias Permiso Ya nos vamos a comer unos garbanzos Y ahorita nos levantamos Un agüita Vamos a ver que está grande Aquí la venta Ahí está para allá Pero no, nosotros traemos una misión De Mira Documentar otro ejido Vamos a ir a documentar mejor otro ejido Pero si está en grande Aquí este rodante si está grande Mira pollito Ay papanta Nada más que no traigo Bueno Ahorita vamos a tomar un refresco Vamos a llevar un agua mineral Ahorita vamos a ir a pagar Ahorita vamos a ir a pagar ¿Cuánto vale? No, órale Gracias Bueno, pues ya Ahí estamos, miren, aquí está la venta Todo lo que da Vamos a ver Está todo lo que da aquí Está todo lo que da la venta Chochas, miren, ahí están las chochas Estamos en temporada de chochas Como que quiso llover ahorita Ya Ay, perdón Como que Amaneció bien mojadito Así, no, no, no lluvio, pero sí Nada más pringuió Como luego dicen Bueno, amigos Se pusieron aquí, andamos en Ponciano Real Ya pasamos un ratito Voy a estar Hacia Estación Velasco Y vamos a ir a Vamos a ir a filmar un ratito Las calles ahí Nomás que pasamos aquí A ver aquí El mercado El mercado El rodante Le llaman aquí Bueno, amigo Ahí después seguimos transmitiendo Ahorita Por lo pronto Ahí vamos a estar Ahí vamos a estar Este Transmitiendo enseguidita Ahí para ustedes Bye Bueno, amigos Nos pasamos a retirar De aquí De Ponciano Arriaga Vamos a ver Ahorita nos vamos a dirigir Hacia Estación Velasco A ver qué A ver si vamos con ese Poblado A ver para dónde está la salida A ver si me acuerdo Dónde está la salida Y ahorita Seguimos en transmisión Vamos a ir Al bello pueblo De Estación Velasco Y ahorita nos va a ir Mi Ahorita Y Ahorita nos va a ir Recibir Y Y En Y Y Y Y Gracias.